Dejo y pasa, todo sigue ahí, el espíritu me abraza en la casa Ya no se disfraza, nada entre frase, todo va directo, directo, sin clave ¿Qué onda con todo eso? Dale amiguito, anda soltando el peso Este es un momento especial, así como viene, así como va Vamos con soltura que en la altura brilla el sol, salgamos a pasear por el interior Sintiéndolo vamos llegando hasta ahí, llegando hasta ahí El movimiento, todo se conecta, revive el sentimiento Se abre una puerta, se abre una puerta, ya nada es igual La distancia se borra, estado elemental Está en ti, en mi, en ti Está en ti, es así Está en ti, en mi, en ti, esto está en ti Sí, muévete, muévete lento, que el tiempo se pare No permitamos que la ilusión gane, rodeándonos despacio El fuego está prendido, escuchando el silencio Caminante del camino, caminante del camino, caminante del camino Así como estás, así como la ves, entrando en actividad, otra vez Bajo la piel, suena, suena, todo sigue ahí Bajo la piel, suena, suena, todo sigue ahí Que onda Siente la vida que está Ahí donde estás, jugo donde estás Ahí donde estás, jugo donde da Siente la vida que estás Si no más Esto explota Siente la vida que está Siente la vida que está Esta vida es así Hay una credencia que nos lleva a la éxtasis Una vez más, madre en la casa ¡Qué onda! Está en ti, en mí, en ti Está en ti, ese sí Está en ti, en mí, en ti Esto está en ti Muchas gracias